La canción al pueblo de Israel, el judío, ¿no? Y este es un tono, no sé, bueno, pero es linda, a mí me encanta esta canción. Es el Salmo 121, por si acaso, y la versión es la que veo que es fácil cantarla, es la Reina Valera. Amén, la voy a cantar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, un cedo mirar que te guarda. Que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda y traer. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará del mar. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, 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 amén. Aplausos. 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 la puedes acercar un poquito más y en esta parte vemos que hay preguntas hay un poquito de como que unos interpretan una cosa y otros interpretan otra pero pareciera que esto es más conflictiva que los capítulos que hemos visto hasta ahora recuerdan que en el capítulo 11 vimos los dos testigos hemos llegado a la mitad de la tribulación que se conoce como la gran tribulación debemos recordar que hoy en día hay cristianos en esta tierra que si están pasando tribulación pero esta no es la gran tribulación en la gran tribulación esto va a afectar a todo el planeta tierra como es posible que una tribulación llegue a afectar a todo el planeta en esta tierra hoy en día si es posible ¿por qué? por los medios de comunicación por los medios sociales ustedes ven que lo que se quemó la iglesia de Notre Dame en París esa noticia fue cubierta en todo el mundo todo, todo, todo el mundo y lo que está pasando con Facebook es como una puerta para billones de personas literalmente para tener una misma manera de pensar el inglés está siendo más universal o sea que casi todos en el planeta para entender las noticias para incluso para estudiar medicina arquitectura para estudiar de la computadora o sea que sabe el inglés entonces se está convirtiendo en un idioma universal se está convirtiendo en una misma manera de pensar los jóvenes casi en todo el mundo quieren moverse igual bailar igual vestirse igual sus cortes de pelo similar hasta el maquillaje en fin los medios sociales los medios de comunicación están contribuyendo a que nosotros seamos un grupo más como se dice homogéneo la misma manera de pensar la misma religión dentro de poco quién sabe hasta va a ser la misma moneda como ha pasado en Europa en fin estas son cosas que son preparación para este tiempo de que nos habla el apocalipsis y esta gran tribulación va a ser posible justamente por cosas como esta los medios sociales porque ya los cristianos no le vamos a caer bien a nadie y estas son realidades que hay que hablarlas y perdonen que use esta palabra que no me gusta utilizarla pero las calumnias contra los cristianos ya han empezado a expandirse antes una persona cristiana un pastor era una persona muy respetada hoy en día se dice alguien soy hasta miedo decir soy cristiano o ser pastor porque las palabras y las actitudes y esto ha cambiado bien rápido gracias a que justamente a los medios sociales y también los medios de comunicación contribuyen pero en fin hablamos de los dos testigos también se acuerdan que de los dos testigos dijimos que todo el mundo va a ver su muerte su resurrección su ascensión y lo último que hablamos al respecto del capítulo 11 es que se abrió el cielo y vimos lo que vamos a ver diré el templo que ahí está el arca de Dios y hablamos también acerca de la fidelidad de Dios en cuanto a los pactos que él ha hecho el pacto con Israel que es un pacto que todavía está en pie y el pacto que Dios ha hecho con nosotros los creyentes que es a través de la sangre de Jesucristo y ese también es un pacto eterno ahora el hecho de que Dios nos dé esa revelación del cielo y ahora pasar a hablar de la mujer y el dragón no es un cambio bruto más bien al contrario tiene mucho sentido porque estamos hablando del templo de Dios recordando que Dios es fiel a su pacto y ahora vemos a una mujer vamos a empezar con el verso 1 que dice apareció en el cielo una señal maravillosa una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza o sea el hecho de que veamos el cielo el templo el arca del pacto ahora vemos a una mujer esta mujer han habido muchas interpretaciones y las interpretaciones son muy interesantes pues incluso una señora que es la fundadora de la ciencia cristiana ella interpretó que ella era esta mujer y que la ciencia cristiana que es una una doctrina de error que la esta ciencia de ciencia cristiana o lo que se dice en inglés christian science era el hijo que había dado a luz entonces hubieron otras mujeres en otros lugares que vieron yo soy esa mujer y sus ideas sus ideologías eran ese hijo que había dado a luz o sea hay interpretaciones interesantes pero debemos recordar que toda interpretación tiene que estar siempre a la luz de la escritura yo como mujer boliviana como mujer como mujer casada tal vez en fin como pastora no puedo tener mi propia interpretación pero eso no va a ser correcto si no uso las escrituras si no tengo la guía del espíritu santo porque el espíritu santo dice la biblia nos lleva a toda la edad mi interpretación personal como luisa no va a ser buena pero si yo oro le pido al señor su guía su luz y si leo la palabra de dios fielmente y le pido la guía del espíritu santo lo más probable es que si voy a poder compartir una interpretación correcta porque cada uno de nosotros aunque seamos mujeres vamos a tener una interpretación distinta de un pasaje de la biblia pero si permitimos que el espíritu santo obre en nuestras vidas y conocemos la palabra del señor vamos a llegar a un acuerdo lo más posible ¿verdad? entonces esta mujer algunos la han identificado también como la iglesia pero esto no estaría tampoco correcto ¿por qué? porque la iglesia no ha dado a luz a Cristo esa es una de las razones por las que decir que esta mujer de Apocalipsis 12 1 revestida del sol con la luna debajo de sus pies con una corona de dos estrellas más adelante en el versículo 2 cuando voy a ir adelante y leerlo dice estaba encinta o sea está esperando un bebé y gritaba por los dolores y angustias del par o sea la iglesia si ha sufrido persecución la iglesia si va a pasar por momentos de tribulación pero otra vez le repito la iglesia no ha dado a luz a un hijo que se pueda identificar como el Señor Jesucristo entonces hay otras personas también que identifican a esta mujer como la Virgen María porque ella si literalmente si ha dado a luz al Señor Jesucristo pero el resto de las cosas pues no aplican a ella ella no ha sido escondida en un lugar especial en fin no podemos identificar tampoco a María como ella ahora porque identifican a María porque y por eso se la ve a la Virgen María en la iglesia católica especialmente está parada sobre una media luna ¿verdad? y atrás en su cabeza le ponen como el sol radiante más la corona de las dos estrellas entonces el decir que María es esta mujer que habla de Apocalipsis dos en una también perdónenme sería una equivocación ¿por qué? porque aunque si María ha dado luz al Señor en su Cristo yo creo que si se hubiese referido a María la Biblia aquí nos hubiese dicho María pero dice una mujer y está encinta y está pasando la angustia del 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 parto pero nos dice quién es su hijo y cómo Dios la va a proteger entonces lo que sí podemos inferir de esto que les estoy hablando es que esta mujer es la nación de Israel debemos de recordar que la nación de Israel tiene un lugar de eminencia en la historia de la humanidad y en Apocalipsis también vemos que la nación de Israel todavía está siendo parte de lo que Dios está haciendo entonces podemos ver en Mikeas si pueden ir en Mikeas 4 versos 9 y 10 nos da a entender un poquito hay algunos otros pasajes que nos dan a entender también que es la nación de Israel pero solo escogí el pasaje de Mikeas si alguien lo puede encontrar más rápido que yo Mikeas 4 1 es que esta no es la biblia que yo normalmente manejo aunque no es buena excusa 4 1 acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos amén está hablando aquí de la nación de Israel y está hablando también del señor jesús que los pueblos sí vamos a rendirnos o sea toda nación toda tribu toda lengua nos vamos a rendir al señorío de jesucristo esta mujer de la que estamos hablando en el apocalipsis 12 es el pueblo de Israel algunas personas incluso lo han querido interpretar como los judíos mesiánicos pero nuestro señor Jesús no ha salido de la congregación judía mesiánica de la iglesia primitiva jesucristo salió de la nación de Israel amén estamos de acuerdo verdad esto también nos lleva o sea una cosa acerca de apocalipsis es que en el apocalipsis cuando uno lo estudia versículo por versículo hay muchas referencias a tantos libros de la biblia casi todos los libros de la biblia en sí especialmente el antiguo testamento y aunque no hay una referencia directa pero en lo que vemos de lo que vamos a ver este conflicto entre la mujer y satanás también nos lleva a génesis 3 se acuerdan que pasó en génesis 3 cuando la serpiente le hizo pecar primero a la mujer y después a Adán y Dios tuvo que emitir juicio y habló acerca de que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente pero la serpiente le iba a morder el calcañar a la simiente de la mujer o sea ahí vemos un conflicto que en lo que vayamos leyendo el capítulo 12 vamos a entender el conflicto de la mujer satanás y en génesis 3 vimos el conflicto de Eva con satanás ahora las dos estrellas es una simbología acerca de las doce tribus de Israel eso también nos ayuda a entender un poco más que si efectivamente esta mujer se refiere a la nación de Israel las doce tribus de Israel o sea esta persona tiene la autoridad de la nación de Israel el verso 2 que les leí brevemente dice estaba encinta irritaba por los dolores y angustias del parto debemos también recordar que la nación de Israel aún hasta el día de hoy ha pasado por muchas tribulaciones muchos dolores muchas persecuciones han habido muchas personas en la historia que han tratado desde un principio de destruir a esa simiente sagrada de donde iba a venir nuestro señor Jesús y aún después de Jesucristo Satanás todavía tratado de seguir destruyendo la nación de Israel lo último ha sido Hitler tratando de matar a todos los judíos y aunque exterminó más de 6 millones de judíos pero no los exterminó totalmente o sea siempre los preserva un grupo entre ellos entonces eso se refiere a este dolor es algo que se repite se acuerdan cuando les mostré la cronología es como que cada 500 años algo bien fuerte pasa con el pueblo de Israel pero al mismo tiempo viene un avivamiento o una restauración esos son los dolores del pueblo de Israel y la amenaza constante también de Satanás sobre el pueblo de Israel vamos a ver el verso 3 a no ser que hay algún comentario pregunta vamos a ver el verso 3 el que tenga listo por favor adelante leanlo también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas este dragón escarlata dice verdad si un dragón de color rojo escarlata ok escarlata rojo si escarlata rojo es como la sangre yo creo que no cabe duda quien es Satanás sabemos de quien está hablando es Satanás exactamente y el hecho que dice tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza dice entonces ahí estamos hablando brevemente solo para decirles cada cabeza quiere decir la inteligencia humana o sea la verdadera inteligencia y la sabiduría viene de Dios y no podemos negar que el ser humano es muy inteligente y desgraciadamente muchas veces utilizamos esa inteligencia para para la maldad para el mal vemos los grandes logros que como humanidad estamos alcanzando hay menos gente que está muriendo más bien hay gente que está viviendo hasta más largo porque la salud ha mejorado la alimentación ha mejorado los avances tecnológicos en medicina incluso uno va para una operación y es un ratito y ya está y hasta la recuperación es hasta más corta en fin la inteligencia humana es admirable pero en muchas cosas pues la utilizamos para la maldad y eso es lo que quiere decir aquí este las siete cabezas están hablando de una sabiduría humana incluso una sabiduría diabólica no de Dios ¿te acuerdas cuando querían construir una torre que llegara hasta el cielo la torre de Babel Nimrod ¿cómo se dice en español? Nimrod y Dios dijo verdaderamente son muy inteligentes son muy astutos que cualquier cualquier cosa que se pongan en mente lo logran les confundiré sus lenguas dijo el Señor y ya no pudieron hacer porque dijo vamos a hacer una ciudad tan alta que llegue hasta los cielos y dijeron para ser un hombre para nosotros o sea toda la gloria era para él para la gloria humana y esa tal torre era por el miedo que les dio el diluvio tenían miedo de que otro diluvio iba a venir y dijeron nos hacemos la torre y así nos libramos del diluvio y inteligencia no dando ningún paso a Dios y los 10 cuernos vamos a recordar que los cuernos quiere decir autoridad entonces hay eso en este dragón que es diferente de la bestia por si acaso que si va a tener sabiduría y si va a tener poder quien sabe un poder absoluto porque más adelante vamos a ver como las naciones también le van a adorar lo van a se van a rendir delante de él el verso 4 por favor que alguien no lea y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese imagínense esto recuerden que cuando nació nuestro señor Jesucristo cual fue el primer atentado contra la vida de Jesús fue Herodes Herodes que él no era un rey legítimo de los israelitas su poder era totalmente político porque él pagó por la posición que tenía por eso es que los judíos tampoco no lo reconocían verdaderamente como rey pero la cosa es que los romanos lo pusieron ahí como rey y como toda persona que está en poder ilegítimamente pues va a tratar de pelear por mantenerse en el poder con uñas y dientes entonces este Herodes había matado a sus propios hijos por mantenerse en el poder pero cuando se presentaron los reyes magos que le dijeron hemos visto una estrella en el oriente que es del rey de los de los israelitas del rey de Israel y hemos venido a adorarlo y para que le van a decir nada más y nada menos a Herodes el dio la orden de ir a matar a todos los niños desde recién nacidos hasta los dos años de edad porque el más o menos le calculó para asegurarme que muera el tal rey vamos a calcular pero no eran magos porque hacían magia no eran eran reyes que eran de un área no es que hacían magia ya exacto los reyes del oriente yo dije los reyes magos así ha dicho entonces estoy aclarando gracias por aclarar lo correcto sería decir los reyes del oriente del oriente y no eran tres eran hombres sabios sí que ellos entendían incluso las señales en los cielos porque Dios había mandado la estrella la que se llama la estrella de Belén para guiarlos hasta el niño y la Biblia nunca nos dice si son tres o cuáles son sus nombres o sea que todo eso también es una ordenatura humana no más que son los reyes antes de seguirnos estamos hablando del rey Herodes de que él sí hubo un intento contra la vida de nuestro señor Jesucristo desde su nacimiento y como hablamos también de de la orden de matar a los bebés hasta los dos años sólo para deshacerse de tal rey de los judíos que los reyes de oriente anunciaron que obviamente nosotros sabemos era nuestro señor Jesucristo o sea esa orden fue totalmente inspirada por Satanás exacto y Herodes que se llamaba rey de los judíos para que vean cuán cuán equivocado estaba este señor y ¿saben qué es lo más triste? una cosa es que el rey haya dado esa orden pero como hasta hoy en día pasa hay gente con poder que da órdenes que son atrocidades matar a bebés a quien le va a parecer bien pero lo triste es que hay gente dispuesta a obedecer las órdenes y lo peor más triste todavía es que hoy en día no queremos ver el aborto como una cosa que yo tengo derechos sobre mi cuerpo o sea tienen derecho a matar a criaturas inocentes con la ayuda de médicos y enfermeras profesionales pero no yo no sé cuál es el problema en buscar otros medios para evitar embarazarse pero el aborto o sea ese asesinato de millones de millones de bebés al año está bien y hay gente que está dispuesta a seguir adelante con eso y todos estos son y todos están proveyendo el aborto en Alabama parece y entonces que si un médico hace uno dice que van a llegar a tener 99 años que están en la prisión es que es un asesinato de cualquier manera que lo queramos ver y perdonen que cambie el tema que si estamos hablando del asesinato de bebés en este caso fueron de recién nacidos hasta los dos años pero el aborto es un asesinato de criaturas que no pueden ni defenderse no tienen ni voz y cuando uno porque uno piensa es un ser humano razona nos queremos oponer a esto pues ahora ya estamos en tela de juicio que nos quieren juzgar de otra de toda manera pero si se adentiende claro que sí claro que sí el señor sí sí no hay ningún pecado que Dios no perdone no hay ningún pecado un pecado de Judas Dios hubiese estado dispuesto a perdonarlo si se hubiese arrepentido si hay arrepentimiento claro que Dios perdona y restaura yo quiero decir una aclaración ya que el hermano Daniel está aquí tú estás hablando de órdenes hay gente que está dispuesta a seguir órdenes yo seguí órdenes por 23 años ya lleva 15 años de seguir órdenes pero hay una cosa en el ejército que se llama unbought for order sí o no hermano sí y no está supuesta seguirlo si Daniel le dicen algo su capitán o su mayor y él piensa como un como un como un sargento que no está dentro de la ley él le puede decir no como mate a ese niño asesínelo Daniel puede decir no entiendes y ojalá que todos lo supieran y tengan ese valor de decir no es uno de los valores del army se llama personal courage y si no lo va si no lo va va a investigación y hay consecuencias y todo al momento será que consecuencias para mí porque no no lo hice pero cuando haya investigación y todo van a salir realmente la luz y van a decir que mi decisión es pura la que no no agradecer no si gracias por traer ese punto también vamos a continuar con los versos 5 y 6 quien esté listo y ella dio a luz un hijo varón y rendirá con vara con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arregatado para Dios y para su trono y la mujer unió al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días creo que aquí también está claro quién es este hijo varón ¿verdad? pero mil doscientos el señor Jesús es el señor Jesús ahorita vamos a llegar ahí estamos hablando ahorita de quién es este hijo varón que ha dado a luz la mujer ya hemos identificado que la mujer es el pueblo de Israel la nación de Israel de donde ha venido nuestro señor Jesucristo ahora el hecho de que dice el varón el hijo varón que dio a luz gobernará a todas las naciones con puño de hierro y eso está en el salmo dos los versos siete al nueve y aquí dice este varón o sea este bebé dio a luz un hijo varón su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios en nuestra ¿cómo se llama esto? en el credo no sé si ustedes alguna vez han registrado el credo como católica yo me aprendí el credo y parte del credo dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y eso lo vimos en el libro de Hechos si les cabe duda lo pueden buscar en Hechos 1 9 Hechos 1 9 dice que Jesucristo fue levantado al cielo en una nube está a la diestra de nuestro Dios Padre y hemos visto también la vida de Jesús fue bien corta su ministerio fue relativamente corto tres años y medio entonces por o sea estos versos cinco y seis bien rápido hablan del Señor Jesús que está allá en la diestra de nuestro Dios y Padre Celestial Jesucristo estamos hablando de Jesús el Mesías ¿verdad? ahora vamos a ir a lo que tú dices del tiempo estos versículos hablan de la mujer huyó y tenía Dios y a un lugar preparado donde estuvo la mujer por mil doscientos sesenta días entre el capítulo once el capítulo doce y el trece vamos a encontrar tres diferentes maneras de decir tres años y medio amén y yo hoy te hice la calculación de mil doscientos días eso de dos días dividido por los trescientos sesenta días del año y me salió tres años y medio la mate la mate nos va a servir bastante en el libro de Apocalipsis ¿se acuerdan que desde el principio la matemática vamos a usar bastante en el libro de Apocalipsis o sea mil doscientos sesenta días cuarenta y dos meses hay otra parte creo que está en el capítulo trece o aquí mismo también me acuerdo que dice tiempos tiempo y medio tiempo también eso significa tres años y medio ¿qué quiere decir tres años y medio? es la mitad de siete otra vez las matemáticas y ¿qué son siete? los siete años de la regulación exacto exacto y eso está por si acaso en Daniel nueve recuerden que al haber empezado el estudio de Apocalipsis hablamos acerca de leer de antemano el capítulo nueve o del nueve al doce creo que dijimos de Daniel también otras referencias más de otros libros que hablamos pero especialmente ya el capítulo veinticuatro de Mateo también es importante leerlo de antemano conocer esas escrituras a Daniel Dios te reveló en los últimos tiempos también sí sí y Jesús nos da también toda esa presentación de Mateo veinticuatro así que todos estos libros teníamos de haberlos estudiado y entenderlo ok vamos al verso siete alguien me lo lea por favor después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo lucha so el verso siete nos habla de sí el arcángel Miguel el arcángel Miguel también esto nos habla Daniel doce doce uno el arcángel Miguel el hecho de que decimos arcángel quiere decir que es un ángel con mucho poder él tiene ángeles incluso bajo su autoridad se puede decir que es como un general entre los ángeles y otro arcángel que nosotros hemos conocido también en la biblia es Gabriel Gabriel es el que se le presentó a la virgen maría Miguel es marco Gabriel es el que se le presentó a la virgen maría y Miguel es más un ángel que se puede decir un ángel guerrero ¿no? ¿por qué guerrero? ¿por qué es necesario que hubiera ángeles que estén haciendo tierra? porque hay que pelear contra 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 la maldad porque hay un conflicto constante y no necesariamente entre el bien y el mal porque en todas las culturas nos quieren hablar así de esa manera el bien el mal y como que despersonalizamos a Satanás y a sus potestades tenemos que decir las cosas como la Biblia nos las enseña la Biblia nos habla de un ser maligno que se llama Satanás el diablo ¿cómo más lo conocemos? Lucifer el acusador en fin el padre de toda mentira y hay que decirlo a él hay que identificarlo a él como ese no la maldad aunque es correcto pero nosotros los cristianos como no había pedido exacto y las fuerzas del bien dicen ¿verdad? ¿por qué? porque nadie quiere decir Jesús y a nadie quiere hablar de Dios así que vamos a hablar las cosas bien claro existe un conflicto constante entre Dios y Satanás y no hay un término medio aunque hay mucha gente que decía yo soy neutral pero no hay un neutral no hay toda esa gente que está cómoda pecando y haciendo maldad media que sepan hoy día ¿qué fecha de mayo estamos? 15 de mayo que todas esas personas que piensan que están bien que están neutrales que no han tomado su parte su lado digamos si no están con Dios están contra Dios Jesús lo dijo Jesús lo dijo no hay un término neutro no hay un de estar en el medio si no están conmigo están contra mí les dijo Jesús no hay mujeres no hay mujeres si creo que está en Mateo pero que no recoge conmigo desparramas exacto nosotros tenemos en la San Michael es el ángel de protección para los otros soldados porque es un soldado guerrero y quiero que haya una imagen que él tiene pisando al diablo con su espada diciendo que él ya derrota al diablo si justamente es este versículo que habla de la victoria de la cárcel y en qué estábamos hablando ahorita estamos hablando de por qué era necesario que haya un ángel guerrero porque hay ese conflicto y nosotros como cristianos también debemos de tomar nuestro lado porque tampoco hay tal cosa como un cristiano neutral porque hay tanto conflicto muchas veces para un cristiano es porque es cierto que Dios si nos manda momentos difíciles pruebas para que nosotros según nuestra fe salgamos victoriosos eso es parte de la vida cristiana pero hay otro tipo de conflictos en la vida de un cristiano en el que si ustedes piensan en sus propias vidas como yo voy a decir bien honestamente vieron muchas veces en mi vida pasé por conflictos cosas muy difíciles y como terminé mal porque porque yo no estaba totalmente con mis dos pies bien plantados con el señor y la iglesia todos esos mis conflictos internos siempre han sido porque estoy con un pie bien plantado en la iglesia pero todavía estoy con mis cositas que no le agradan a Dios entonces en este conflicto porque bien como es posible que Dios va a estar mandando un ángel guerrero acaso Dios no es un Dios de paz y no es acaso Dios de amor que como va a haber un ángel guerrero es que hay una guerra espiritual constante cual es el propósito de esa guerra espiritual porque uno se mete a la guerra para vencer exacto como lo dijo mi hermano para ganar la victoria exacto y nosotros ya estamos del lado vencedor pero eso no quiere decir que ya no hay conflicto eso no quiere decir que esa guerra se ha acabado porque todavía estamos en este mundo y quien es el príncipe de este mundo entonces podrías alegar diciendo que Gabriel debería ser un ángel de amor y con amor debería de hablarle pero sin embargo ¿hablas de Gabriel o de Miguel? de Miguel el arcángel Miguel y dijiste que el arcángel Gabriel es el que anuncia cosas bueno los dos pero uno es guerrero yo no sé si Gabriel no será el también es arcángel pero la cosa que te quiero decir es no usó el amor sino que usó la espada usó guerra y hay veces que los cristianos no quieren ver el lado el lado de guerra en el el amor de Dios también tiene espada acuérdense que lo que lo que hablamos el domingo anterior un ángel que se le presentó a Jacob ¿y qué hizo? luchó luchó contra Jacob y tenía un propósito esa lucha y acuérdense lo que les dije por cuánto la pregunta que les hice a todos cuánto tiempo más vas a resistir a Dios cuánto tiempo vamos a aguantar resistiendo a Dios esa es la cosa esa es la verdadera lucha lo que nosotros resistimos a Dios día tras día y peleamos y peleamos y peleamos y Dios qué gran paciencia tiene con nosotros hasta el momento en el que como como Jacob parece que hubo un momento que le dio un un si se puede decir un un momento que de vulnerabilidad y el ángel le dio en la cadera le tocó en la cadera y le descoyuntó la cadera y qué hizo Jacob al ver esto ahí sí se rindió y qué fue lo primero que Dios hizo cambió su su forma de ser de Jacob Jacob era un mentiroso un tramposo un intrigador metiendo problemas y cizañas en las espaldas se acuerdan mintiéndole a su pobre papá ancianito y ciego dando hilo a su mamá cometiendo intrigas y cizañas dividiendo a sus dos propios hijos hasta ahora estoy viendo que esa pelea tenía que rendirse era para rendirse a Dios exacto y que Dios cambie o lo que hemos estado hablando ese tema repetitivo que nos estamos saliendo bastante una transformación verdadera Jacob si pasó por una transformación de su carácter y la persona que entró otra vez a la tierra prometida de donde había salido 20 años no era la misma que había salido y esas mañas quedaron atrás y Jacob entró como un hombre nuevo entonces estos conflictos si son necesarios en nuestra vida justamente para que traiga una transformación como lo dijeron ustedes para que uno se mete en la guerra para ganar para ganar para vencer pero es necesario luchar es necesario empeñarse esforzarse y mantenerse fieles y firmes al señor ya casi vamos a terminar bueno verso 7 vamos a leer el verso 8 vamos a así que fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llamaba diablo y satanás y que engañaba a todo el mundo él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra si sigo no está bien hermano ahora ahí dice su otro nombre diablo y satanás y que quiero que me lo lean después de que dice diablo y satanás que es lo que hace y que engaña a todo el mundo engaña engaña a todo el mundo por eso es que toda persona mentirosa toda persona que engaña toda persona que no habla verdad toda persona que calumnia toda persona que está hablando falso testimonio es siervo de satanás no hay tal cosa como decir neutral no hay neutral en las cosas espirituales de dios no existe ser neutral so cuando estas personas que están en mentiras engaños trampas maledicencias con todas esas cosas ahí están siendo siervos 100% de satanás por eso es que dios dice bien claro en que salvo dice hay siete cosas que dios aborrece y entre esas cosas está la mentira el engañar el calumniar el levantar falso testimonio contra un hermano y me faltan tres más pero esas cosas dicen y quejarse y chismear dice la biblia esas cosas dios aborrece es más hemos leído algunos versículos a lo largo de estudios y de predicaciones que se los he leído ahorita no las tengo en las referencias pero ahí dice las personas que practican todas estas cosas y ahí está el quejarse la mentira el chismear la calumnia no va a tener lugar en el centro en el no va a tener lugar en el reino de los cielos ahora ¿por qué quiere engañar tanto satanás? ¿por qué? ¿por qué utiliza tanto el engaño? ¿por qué es importante engañar para él? porque dios es toda verdad sobre él quiere ser el opuesto de dios si está correcto lo que dices pero hay algo más específico que estoy buscando ¿por qué él engaña al mundo entero? para ganarse para que dejen de seguir a dios a nosotros los cristianos nadie va a tratar de engañarnos ¿para qué? para que dejemos el camino del señor ¿en qué versos estamos? mueve el diablo fue lanzado a la tierra y no es el momento en el que dios lo lanzó en el principio de cuando la biblia dice que lo echó de los cielos ¿verdad? eso no es el mismo momento esa fue la gran caída de satanás y una tercera parte de los ángeles en fin pero esta no es ese momento quisiera pedirles que lean segunda corintios once trece once tres perdón segunda corintios once tres si alguien más puede buscar que tal mi hermana sonia búsquemelo segunda corintios once tres anita búsquemelo lucas veintidós treinta y uno y raúl busca cuál tres de dos amén pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la de la sincera fidelidad a Cristo que sus sentidos sean extraviados porque ahí está satanás queriendo engañar para que no sigamos siendo sinceros en nuestra búsqueda de Dios lucas veintidós treinta y uno después jesús y el hijo a Pedro Pedro escucha bien satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes Dios se lo va a dar imagínense nosotros los creyentes también podemos ser probados grandemente por Dios ha pedido permiso y Dios lo permite Dios lo permite porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros hay algunos de nosotros que yo me imagino que cosas le pedirá satanás pero Dios sabe que tal vez o no es el momento o estamos todavía débiles pero hay otros que pasan por momentos de pruebas bien duros pero que como se gozará el señor al verles pasar por su momento de prueba y fieles hasta con más ganas buscando al señor y quien quien termina con la victoria Dios amén gloria al señor es por eso que mi trabajo como pastora es pedirles a todos ustedes a una de las personas que nos están viendo no es imposible el pensar que como cristianos mi vida va a ser un mar de rosas todo perfecto todo lindo todo suavecito nos equivocamos grandemente si pensamos que la vida cristiana va a ser así pero así te la pintan lo que Dios hace con nosotros cristianos cuando venimos al señor es que nos inunda de paz nos inunda de su gozo nos inunda de su amor y cuando tenemos eso en nuestras vidas su gozo su paz su amor su espíritu su palabra vienen los momentos difíciles vienen las pruebas exacto y como va a responder el cristiano manteniendo todavía ese gozo esa paz pero sobre todo perseverando perseverando poniéndose firmes antes de leer la que me has dicho ¿cómo se llama? ¿cuál era la cita que tú leíste? Lucas 22 Lucas 22 Lucas 22 Lucas 22 Lucas 21 y la mía era Juan Juan 13 Juan 13 Juan 13 Juan 13 dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase ¿sigo? me imagino que sí sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba ¿sí? o sea ese es otro ejemplo que nosotros podemos ver que incluso las personas los seres humanos pueden ser directamente utilizados por Satanás en este caso fue para entregar a nuestro Señor Jesús a la muerte pero ese era el plan de Dios pero también el domingo pasado leímos una que decía que toda tentación que se te ha dado no te va a tentar más allá de lo que puedes resistir y te va a dar una salida o sea que si fallamos es porque nosotros lo hicimos o no o porque no estábamos lo suficientemente fuertes justamente eso es lo que estoy tratando de decir hay una palabra una palabra que tal vez no se le escucha mucho yo recién la empecé a escuchar en el 2014 2015 en lo que empecé a hacer estudios bíblicos esta palabra es sinergia sinergia ajá sinergia quiere decir que dos ya sean personas o dos fuerzas se unen pero al unirse trabajan juntas y traen un resultado excelente en este caso es Dios trabajando con nosotros con nuestra voluntad pero si nos resistimos a Dios como Dios va a trabajar conmigo Él tiene toda la mejor intención de bendecirnos y de ayudarnos pero si yo no estoy dispuesta a trabajar con Dios me voy a quedar donde estoy entonces la sinergia quiere decir yo me invito a Dios porque Él es un poder más grande que yo obviamente y Señor yo quiero actuar de acuerdo a tu voluntad yo voy a pasar por este valle de sombra de muerte pero si tú estás conmigo no importa cuán difícil sea yo quiero seguir adelante pero soy yo trabajando con Dios ahora que es lo que Dios manda Dios nos da su palabra Dios nos da su santo espíritu Dios nos da incluso a la iglesia nos da personas que nos van a también apoyar en oración ayudar este domingo anterior como dijimos también que a veces cuando tenemos problemas bien difícil es bueno hablar con una persona que sea más madura espiritualmente que uno y nos ayuda para ir por esos momentos difíciles pero Dios jamás no nos va a abandonar ahora para terminar este tema de Satanás bueno todavía no terminan pero podríamos ir al verso 10 por favor que acabamos de ver el 9 dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la humanidad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba de nuestro Dios día y noche ahora en el versículo anterior vimos que una de las cosas que Satanás hace es engañar al mundo entero en este versículo vemos que Satanás que hace la segunda parte la segunda mitad del verso 10 que está haciendo que es acusando acusar él es el que nos acusa el acusador de nuestros hermanos porque él nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios pero yo tengo una digamos que ok digamos que viene una prueba yo no la pasé vengo yo y me arrepiento este engañador y que el Señor lo reprende en este mismo momento en el nombre de Jesús Satanás viene y acusa viste que te dije viste que Raúl no Raúl no es nada Raúl no es una basura te dije que no iba a pasar nada viste Dios viste este Raúl no es nada pero yo creo que estoy diciendo es Dios tiene paciencia con nosotros para decir pero has visto que se ha arrepentido porque el rey de aquí se arrepintió exacto pero quiero decir una cosa este este Satanás no está solamente acusándonos delante de Dios aquí si nos lo dice bien claro acusándonos delante de nuestro Dios pero ¿cuál es uno de los problemas más grandes que llena las oficinas de los psicólogos psiquiatras consejeros y en fin todas las personas que ayudan con problemas mentales yo les voy a decir uno de los problemas más grandes del ser humano hoy en día es la culpa ¿por qué? porque Satanás eso quiere que nos sintamos culpables todo el tiempo por eso nos anda acusando ¿te acuerdas cuando tenía esta lenda lo que has hecho y mira lo que acabas de hacer y acusando y haciéndonos recordar todas estas cosas malas eso es obra de Satanás y si hay una persona en su vida que le está haciendo recordar su pasado también es un siervo de Satanás porque una persona que ha perdonado verdaderamente una persona que te quiere ayudar que te quiere apoyar no te va a estar recordando nada del pasado por eso es que hablamos incluso de las personas tóxicas mejor sacúrenselas y desháganse de las personas tóxicas en sus vidas porque la persona tóxica siempre está acusando siempre lo está haciendo sentir culpable siempre le está haciendo sentir mal por los errores que uno ha hecho y aún los errores de 10, 15, 20, 50 años atrás el acusador el acusador de nuestros hermanos ese es el gran problema del ser humano hoy la culpa porque si Satanás nos está acusando delante de Dios y si también Satanás nos hace sentir culpables acusándonos a nosotros mismos de nuestras faltas la palabra en hebreo que es Satanás significa acusador acusador y esto no es un tema nuevo en la Biblia acusador viene desde el libro de Job y aún desde el libro de Zacarías perdónenme que no tuve tiempo de buscar esas referencias pero si ustedes buscan Satanás ahí lo van a encontrar en Job como acusador y en Zacarías verso 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del portero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran mira sabiendo que tiene poco tiempo la sangre del cordero quien es el cordero jesucristo jesucristo amén yo hice una nota aquí si hay algo que nosotros debemos recordar en todo momento especialmente en nuestros momentos de duda de desánimo de conflicto es que la sangre de jesucristo tiene poder y solo por la sangre de jesucristo podemos alcanzar la victoria y es por eso que tenemos algo que contar nuestro testimonio y así vencemos a quien al acusador a todos nuestros enemigos obviamente a satanás recuerden de una cosa que hemos estudiado en diferentes lecciones hay tres cosas que la sangre de jesucristo nos ha ayudado a vencer se acuerdan cuáles son las tres cosas que jesús con las que jesús nos ha ayudado a vencer en la cruz del calvario a ver quien se acuerda venció la muerte el pecado si también el pecado y enfermedad estarían ahí juntos y nos dio la victoria sobre la vida eterna sobre satanás la vida eterna viene con el darnos victoria sobre la muerte victoria sobre la muerte victoria sobre los pecados victoria sobre satanás sobre el mal entonces cuál es nuestra respuesta o cómo respondemos cuando ya estamos salvos cuando ya jesucristo nos ha salvado qué es lo que hacemos seguimos continuamos con nuestra vida diaria de la manera que ha sido hay un cambio exacto pero hay algo más que debemos hacer y este versículo nos lo da a entender grandemente dice han vencido por medio de la sangre del cordero esa es la mitad ya jesús lo hizo y qué dice de la palabra del testimonio de ellos exacto ofrecieron sus vidas hasta la muerte o sea la segunda parte la que me refería es el mensaje el testimonio ajá esto también se refiere a proclamar el evangelio dar testimonio de jesucristo por qué has cambiado se te ve distinto ya no hablas de la misma manera ahí son oportunidades para dar testimonio de la obra de jesucristo en nuestras vidas aún a pesar de nuestras dificultades nuestros problemas wow no pareciera que estás pasando por dificultad porque nos ven todavía sonreír estamos bien ¿verdad? y otra oportunidad Dios está a cargo de mis problemas Dios está haciendo algo y yo se lo entrego a Dios y seguir confiando y seguir proclamando porque si verdaderamente Dios va a hacer algo maravilloso en esos momentos de dificultad de problemas de angustias de tribulaciones no nos va a dejar no nos va a abandonar y ese es el momento que aprovechamos para incluso proclamar esa bendición que esperamos si uno está enfermo proclamemos esa salud si uno está pasando por cualquier dificultad proclamemos esa victoria esa es también parte de nuestra testimonio y por último perseverar ahí dice no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte perseverar hasta el fin aunque ese fin sea muerte de todos modos vamos a morir si hay personas de hecho otra anotación aquí hay otras personas de otras religiones que aún están dispuestos a morir por su fe aunque les están mintiendo pero nosotros como cristianos a veces no queremos ni pasar por un poquito de incomodidad yo aprecio y valoro mucho que cuando estamos aquí en la en la en la iglesia aunque estemos un poquito delicaditos de salud ustedes no saben los testimonios que hay hay personas que tienen que salir de sus casas a las 5 de la mañana para estar en la iglesia a las 10 de la mañana y como creen ustedes que desde las 5 hasta las 10 llegan a la iglesia caminando caminando hermano tienen que pasar ríos tienen que estar pasando por montañas tienen que estar pasando por lugares donde saben que van a haber animales salvajes del agua la lluvia exacto y descalzos a veces para no sucier sus zapatos ellos con cáiter que no tiene zapatos en mi ciudad muchas veces había paro de transporte y la iglesia empezaba a las 10 y ustedes creen que faltaba la gente estaban ahí a las 10 sabiendo que han tenido que caminar desde que hora al principio también nosotros nos reuníamos en lugares abiertos plazas parques llovía ustedes creen que alguien se movía para irse a su casa rapidito o a buscarse donde se va a proteger de la lluvia igualito así mojados seguíamos cantando mojados mojados seguíamos hora hora y media de la prédica del pastor es importante que tengamos ese valor apreciamos el valor del evangelio como para incluso rendir nuestras vidas muchas veces les pido alguna incomodidad digamos en el sentido de si estemos en la iglesia no nos perdamos la de estar juntos en esta como se dice en matada no porque va a tener hermanos hermanas su recompensa ok el diablo está haciendo ya la guerra a la iglesia a los creyentes verdaderos muchos creyentes estamos siendo atacados aún dentro de la misma iglesia estamos siendo atacados por los medios de comunicación estamos siendo atacados por los medios sociales y estamos siendo atacados por la mala enseñanza esos son peligros que verdaderamente están acechando al cristiano y tenemos que estar listos tenemos que estar listos para sobrellevar estos ataques vamos a leer rapidito del 13 hasta el 17 de una vez y cuando vio el dragón que había sido arrojado en la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volarse de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo amén amén se acuerdan del éxodo cuando los israelitas salieron de Egipto esta es una comparación porque aquí ven la mujer está huyendo y satanás ¿qué hace? le lanza agua para impedirle y dice la tierra se abrió y se tragó toda el agua es es solo una una comparación que estoy haciendo porque recuerden que en el libro de Apocalipsis hay muchas cosas que nos llevan a pensar en diferentes libros diferentes situaciones en otros libros esta parte pareciera que nos hablara del éxodo de los israelitas saliendo de Egipto entonces hay algunas personas que identifican estas aguas como juicio pero Dios provee de los medios para librarnos de ese juicio hay otras personas también que identifican esas aguas como falsas enseñanzas y ¿por qué hacen esa comparación así de las aguas con falsas enseñanzas? es porque ¿cuál es el agua pura? ¿qué es el agua según la palabra del Señor? ¿con qué se compara el agua? el agua se compara con la palabra de la vida amén amén exacto entonces el agua es la palabra del Señor pero el agua saliendo de la boca del dragón ¿qué es? puede ser mentiras faltan señalizas falsas mentiras o sea en usar la palabra desinversarla falsa enseñanza eso podría ser lo que está en este tiempo atacando al pueblo de Israel ¿por qué digo falsa enseñanza? porque recuerden ¿qué es lo que todavía el pueblo judío está creyendo hasta este día cerca de la muerte de Jesucristo? que se robaron un pueblo que Jesús no resucitó y eso es una falsa enseñanza que salió de un líder religioso y hay cuantas otras falsas enseñanzas por eso es que en la iglesia del Nazareno ¿por qué hacemos estos desafíos de leer la Biblia en un año? ¿por qué estamos siempre haciendo estudios bíblicos animando a leer? creo que en nuestra iglesia nosotros leemos bastante en el domingo grandes sí leemos trozos grandes de escritura es importante conocer la palabra del Señor porque ese va a ser también nuestro escudo para combatir la falsa enseñanza la falsa enseñanza es el arma que el enemigo está utilizando hoy en día como les dije anteriormente para atacar a los hijos de Dios y para terminar esta vez si voy a terminar verso 12 el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ¿quién? los hijos los familiares los descendientes los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús que hermosas características de los hijos de Dios que sean obedientes a la palabra del Señor este anterior domingo porque estoy trayendo tanto este anterior domingo es porque este domingo dijimos todos como iglesia no más mi voluntad no más yo voy a hacer lo que Luisa quiere hacer no más dejarme llevar por mis emociones o por lo que yo conozco no de hoy en adelante obedecer la palabra del Señor obedecer los mandamientos de Dios y mantenerse fieles ¿a qué? al testimonio de Jesús o sea la prédica prédica hablemos de Jesús ¿amén? ¿algún otro comentario? ¿alguna otra pregunta antes de que la cierre de la Biblia ¿amén? gloria Señor le voy a pedir al hermano Raúl que nos cierre con una breve oración y terminamos nuestro bendito Dios y Padre bueno te damos gracias por todas estas enseñanzas Señor por siempre recordarnos Señor que Tú eres bueno Señor que Tu misericordia sobrepasas nuestro entendimiento Señor Señor perdónanos por las cosas que tal vez hemos pensado dicho hecho Señor perdónanos porque Tú siempre estás dispuesto a aceptar nuestro arrepentimiento Señor un arrepentimiento genuino Padre te hago un gracias por Tu por Tu abundancia de misericordia Señor gracias por la palabra Señor y gracias por habernos traído a nuestro recordar que el domingo pasado todos pero todos nos postramos ante Ti en el altar Señor nos postramos Señor y queremos seguir haciendo esto de diario Señor a diario Padre rendirnos diariamente para que no seamos nosotros quienes actuamos sino que seas Tú quien actúes en nuestra en nosotros Señor te damos las gracias en el nombre bendito de Jesús de Nazaret Amén Amén Bien.